Bueno chavales, bienvenidos de nuevo al canal, soy Super y nada, quería subir el vídeo porque ya ha habido varias veces que lo he comentado, o sea que os he comentado que quería mostraros mi tarjeta, mi tarjeta antigua de jugador, lo he dicho en varios vídeos pero nunca he llegado a hacerlo y se me ha ocurrido ahora por grabarlo. Viene un poco el tema de la mano de lo que os comentaba en el vídeo anterior, de ese vídeo que subimos de plantas contra zombies, simplemente para que veáis que no son los juegos zombies y que sí que vosotros que habéis llegado hace poco al canal, los más nuevos, pues sí que me conocéis por subir simplemente la temática de zombies de Call of Duty, pero yo he jugado y tengo series y listas de reproducción en el canal anteriores jugando a juegos que no tienen nada que ver con el tema zombies. Bueno, esta fijaros que es la tarjeta con la que estoy jugando ahora, nivel 5, etc, etc, pero aquí abajo tengo mi tarjeta antigua con la que yo empecé a jugar cuando empecé en PS3. Fijaros que pone Super Maldito solo, o sea, no era Super ni nada de eso, jugaba con el nombre que estáis viendo en el canal y simplemente nos vamos a ir aquí, había por aquí una opción que era colección de trofeos, no, era comparar me parece, era comparar los trofeos. Vámonos aquí a mi tarjeta, vamos a ver, subimos, está por aquí, aquí, vale, y si no me equivoco había una opción que era para comparar los trofeos con la otra. Es simplemente por mostraros un poquito la cuenta que estáis viendo abajo, la mía, la antigua, con la que yo empecé a jugar hace ya un montón de años, pues simplemente tuve un problema con ella, básicamente me la robaron, no os voy a contar la historia completa, pero bueno, básicamente, en resumen, es que la perdí, o sea, básicamente esa cuenta la perdí y fue un poco ya cuando me desanimé y dejé de jugar por la historia de los trofeos. Fijaros que aquí tengo 134 simplemente, en esta no me preocupa completar juegos, ni colecciones, ni nada de eso, vale. Es que no recuerdo bien cómo se hacía esto, cómo era lo de comparar trofeos, era aquí, o dónde era, vamos a verlo, chavales, esperad un segundo, no me deja. Es que no recuerdo bien cómo era, aquí será mejor en colección de trofeos. Vale, colección de trofeos, pero es que no es aquí, no sé hacerlo, no sé hacerlo, sería mejor aquí abajo entonces. Aquí, vamos a entrar a esta, fijaros que esta es con la que yo jugaba en su tiempo, fijaros, 1886 trofeos, si os dais cuenta tengo 21 platinos, que son 21 juegos completos, o sea, lo que es el juego al 100%, bueno, aunque sí que es cierto que algunos te lo daban el platino sin eso, mira aquí está, comparar trofeos, fijaros, vamos a entrar, comparamos trofeos con la tarjeta con la que estoy jugando hoy en día, y nos va a poner todos los juegos que están registrados y los platinos que conseguí. Fijaros que ahí sí que hay algún Call of Duty que no llega a completar, por ejemplo, a Bang Warfare lo compré algo tarde, pero luego vamos a ver, por ejemplo, a ver si va cargando y vais a ver que tengo platinos en los demás Call of Duty, en muchos de ellos, y tengo platinos en muchos otros juegos, o sea, fijaros, vamos a empezar desde el principio, vamos a esperar que cargue un poquito, y simplemente es eso, quería comentaros el hecho de que, ahora sí que es verdad que me veis mucho jugando zombies, pero yo tengo platinos, es más, tengo la lista de reproducción, tengo platino en el Light, tengo platino en el Deep Space, tengo platino en el Need for Speed, por ejemplo, que os recordáis, en el Hot Pool Suite, son listas de reproducción que están en el canal, o sea, me recuerdo haber subido algún vídeo, recuerdo incluso grabar el, conseguir el último trofeo para platino, y bueno, fijaros, tengo el de Túnel al 100%, aquí empezamos Ana Chirra también con platino, el Assassin's Creed 2 con platino, seguimos, tengo el Borderland con platino, luego Black Hawk 1, fijaros que lo tengo al 100%, o sea, yo en su día hice el Black Hawk 1 todos los trofeos, tengo todos los easter eggs de zombies, tanto en Moon como en Sungrill, etc., etc., vale, Comic Zone al 100%, el Dante Inferno también con platino, Dearnation con platino, el Dirt 2, Dirt 3, que es lo que os comentaba, que también he jugado juegos de coche, me encantaban, el Ferrari de Experience, el Golden Axe lo tengo también al 100%, aunque hay juegos que no llevan platino, sigo teniéndolo al 100%, vale, el Killzone 3 con platino, Mafia 2 con platino, luego Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, aquí tenemos los Need for Speed, que me encantaba jugarlos, yo digo que los juegos de coche antes me tiraban muchísimo, el MotoGP me se quedó al 88 porque hay un trofeo que no se puede sacar, o sea, es que prácticamente imposible, el Need for Speed for PC con platino, el Shift con platino, el Undercover con platino, el Plantas contra Zombies, no el multijugador, si uno que sacaron anterior, también lo tengo al 100%, fijaros que tengo un montón de platinos, aquí tengo el Slice, Terminator Salvación, tengo los Trine, el Trine 1 y el Trine 2 también con platino al 100%, el Display Ignition, fijaros, y el War Rally Car, o sea, tengo un montonazo de juegos con los que yo jugaba simplemente por sacar trofeos, hay muchos incluso que me quedaba poco, fijaros aquí por ejemplo está el 61%, no sé, vamos a ver alguno más, aquí los Pro Evolution los tengo también al 70%, este está al 88 el MotoGP porque hay un trofeo que no se puede sacar, Medal of Honor, que también jugaba otros juegos, llegué a jugar Battlefield, llegué a jugar Medal of Honor, y fijaros que me quedó muy poquito para terminarlo, lo llené al 81%, simplemente esta fue la época en la que perdí esta cuenta, en la época que os comentaba que yo estaba en la página de trofeos y retos PS3, que era una página en la que yo colaboraba simplemente para subir las guías de trofeos, para conseguir toda la historia esta de los trofeos, de la colección de trofeos, de platino, etcétera, etcétera, y simplemente pues tuve un problema con la cuenta, la perdí y básicamente fue cuando me desanimé, o sea ya dejé de lo que es de jugar por completar los juegos, y simplemente pues ya ahora lo que juego es pues simplemente por pasar el rato, por pasármelo bien sin preocuparme de la colección de trofeos, fueron dos años en que yo tenía más tiempo, me gustaba muchísimo el hecho de completar juegos, además me servía para hacer la guía, etcétera, etcétera, pero bueno ya una vez perdía la cuenta pues me desanimé un poquito y lo dejé, y simplemente era eso chavales, enseñaros mi cuenta antigua, mi cuenta con la que estoy jugando ahora y comparar un poquito, fijaros que tengo un montón de juegos completos, he jugado muchísimas cosas, en esta cuenta la de Super Solo estoy jugando los Resident Evil, que eran juegos que jugué en una cuenta anterior y no los tengo subidos al canal, pero bueno como estáis viendo ahora mismo en pantalla, supongo que empezaré a poneroslo, pues tenemos el Sly, tenemos DJ Space, tenemos el platino del Need for Speed, cositas que vosotros no conocéis, pero están en el canal, se subieron en su día, yo igual no tenía tantos suscriptores, pero bueno, quiero que sepáis que esto va a volver a ocurrir, o sea no todo el contenido de mi canal van a ser zombies, sí que va a ser la mayoría, espero que vais a encontrar de vez en cuando alguna otra cosita, espero que alguna os guste, o sea los Resident Evil seguro que os van a encantar, son juegazos, los juegos de coche igual, pues habrá gente que le gusta, habrá gente que no, y simplemente pues bueno, yo lo que dije en el vídeo anterior, respeto el gusto de cada uno, si son series o videojuegos que no os interesan, pues simplemente pues no los visitéis el vídeo y ya está, o sea os esperáis un poquito, vemos el siguiente vídeo de zombies y ya está, pero tenéis que entender que yo de vez en cuando voy a subir cosas que no tienen nada que ver con zombies, porque no son los juegos zombies, ahora sí que es verdad que no subo mucho material de este tipo, o sea de otros juegos, porque no me llama, o sea el hecho de volver otra vez a viciarme, a hacer platinos, etcétera, y por eso subo cositas de vez en cuando, pero bueno ahora tengo algún proyecto en mente, como es jugar, rejugar los Resident Evil, ya os lo comenté, el 4, el 5, el 6 y cositas así, que bueno, que espero que os gusten, y si no habéis visto alguna lista de reproducción de las que tengo en el canal, y os interesa, porque creo que tengo el Resident Evil 5, me parece que lo tengo jugado en cooperativo, que jugué toda la campaña con Benny, con un amigo, tengo el platino del Slice, tengo el platino del Hot Curses, tengo la serie de Deep Space, que es un juegazo, sí que es verdad que me parece que la subí sin comentar, solo comento el último vídeo, que es cuando consigo platino, pero es un juego que está súper chulo, me gustaría incluso en un futuro subirlo comentado, o sea, con el sonido en directo, y bueno, cositas que van a ir llegando chicos, nosotros de todas formas no os preocupéis, porque seguimos subiendo zombies, no voy a dejarlo, estamos casi para terminar Black Ops 1, y empezaremos con el 2, el 3 lo tengo al completo, todo lo que salió para PS3 lo tengo, espero en un futuro pillarme el PC, y poder subir mapas que no he tenido la oportunidad de jugar en la PS3, y simplemente pues pues continuamos la marcha, un placer, un vídeo que lo he dicho, no es porque veáis que tengo más ni menos trofeos, es porque os lo había comentado, un poco unido de la mano al vídeo de plantas contra zombies, y los comentarios que me encontré, pues bueno, simplemente pues dejar claro el tema de que, no solo juego zombies, como muchos de vosotros, que jugaréis otras cosas, y simplemente pues el canal, de vez en cuando podéis encontrar alguna cosa, que no tenga nada que ver con esto, espero que os haya gustado, un vídeo que ya os digo que he dicho muchas veces de subirlo, y no lo subía, y bueno, y aquí lo tenéis, vale, un placer, nos vemos en el próximo vídeo que tengo ya preparado de zombies, un abrazo, de verdad, cuidaos.